¿Qué tal? Mi nombre es Juan Ponce, estamos en Danes Instrumentos, para ver en este caso una guitarra quizá no tan conocida, las 335 de Gibson, que abarca estilos más clásicos como para la guitarra, que es el jazz. Por lo tanto, el sonido que tiene es bastante más grueso, por la característica que tiene la guitarra también, que no tiene cuerpo sólido. Lo que da un sonido con más profundidad. Acá estamos con el amplificador totalmente pelado, un poco de reverberancia nada más. Y antes de introducirnos al estilo, vamos a ver la escala mayor en Do, que tiene las siguientes notas. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Bueno, las notas son naturales. Los acordes que vamos a utilizar para tocar esta base, que es, en este caso empieza con un Re menor novena, un sonido característico de jazz. Acá tenemos un Sol con quinta aumentada. Un Do, séptima mayor. Y por último, un La, con quinta aumentada también. Si vemos la base es siempre la misma y va haciendo un estado cíclico. do, 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 do. Bueno, espero que la hayan disfrutado Gracias por visitarnos Las pistas las pueden encontrar en esta dirección Y bueno, disfrútenla Nos vemos hasta la próxima